¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a empezar a hacer algunas pruebas con la Garnik SC20, que es esta camarita de acción, que es la que me pienso llevar para el viaje a Colombia. Esta la vamos a utilizar principalmente para hacer tomas bajo el agua y algunas cositas de acción, obviamente. Así que vamos a probar diferentes resoluciones ahora, a ver qué tal nos va. Bueno, antes que nada, dos cositas a tener en cuenta. Esta es una cámara de acción, por lo cual tiene un lente gran angular que va a deformar muchísimo, como todas las cámaras de acción. Segundo, es una de las cámaras baratitas que podemos conseguir en Mercado Libre, por lo cual me la estoy llevando y quiero hacer estas pruebas en particular. Y tercero, esta fue todavía mucho más barata porque me la prestaron. Así que muchísimas gracias a Suárez El, de Tristán Suárez, por patrocinar este video. Primera prueba con la Garnik SC20 para probar. ¿Qué tal va el sonido? ¿Y qué tan buena es la calidad de imagen? Hablamos de que estaba grabando en 4K, 30 frames por segundo, pero bueno, ya sabemos cómo es el 4K. Vamos a probar con diferentes condiciones de luz, porque obviamente esta es la que vamos a utilizar para grabar bajo el agua. Entonces, bueno, ya veremos qué tal va esta camarita. Y ahora vamos a probar con exactamente los mismos settings de cámara, pero en 2.7K. Los settings de cámara no los vamos a cambiar porque básicamente lo que vamos a hacer es ir cambiando las condiciones de luz, que es lo que importa, sobre todo en este tipo de cámaras, porque cambiar el seteo de la cámara en estas camaritas tan chiquitas es muy complicado, entonces es muchas veces preferible trabajar en automático, dejar algunas cosas fijas, como fijar el ISO o fijar el balance de blancos, pero el resto que lo haga simplemente la cámara. Y luego trabajamos buscando las mejores condiciones de luz. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero grabando a una resolución de 1080p a 30 frames por segundo. ¿Cuál es el problema acá? Que ya no tenemos muchas posibilidades de hacer un reencuadre. Cuando grabamos a una resolución mayor como 4K, nosotros podemos hacer lo que se llama un reframing o un reencuadre, donde podemos tomar solamente una parte de la imagen y dejar otra parte fuera. Cuando grabamos a 1080p estamos muy ajustaditos, uno renderiza por lo general, al menos para YouTube, a 1080p, que es la resolución base, ya casi nadie renderiza a 720p, pero la verdad que ya se ve bastante malo, sobre todo en los telefones que tenemos hoy en día. Y por último vamos a grabar con los mismos 70 cámaras, pero esta vez en 1080p a 60 frames por segundo. Lo cual nos daría suficiente margen para hacer una cámara lenta, bueno, digamos que bastante decente. Otra cosita a tener en cuenta, esto si quieren, tómenlo como un pro tip. Cuando un fotógrafo les dice que la luz es todo, se refiere a esto. Las condiciones de luz son las que realmente van a marcar que un producto se vea de una manera o de otra. Buscando las condiciones adecuadas de luz, y por eso estoy grabando en mi habitación básicamente, no porque me haya levantado recién, sino porque a esta hora es el único lugar donde tengo buena luz, sin tener que utilizar luz artificial obviamente. Fíjense que aquí las condiciones de luz no son las mismas, y la calidad del video, bueno, se tiene que estar viendo bastante, bastante diferente. A esto se refiere aquella vieja frase de que la luz lo es todo, ¿sí? Porque muchas veces es mucho más importante las condiciones de luz que tengamos, que sepamos buscar las mejores condiciones de luz, o que sepamos utilizar la luz artificial, y no tanto depender de la resolución que tenga nuestra cámara, de lo bueno que sea el sensor de nuestra cámara, etc. Vamos a ver qué tal graba más que nada el micrófono a esta distancia, y con estas condiciones en exterior, hoy la verdad no hay mucho viento, así que tendría que estar sonando medianamente bien. Díganme ustedes qué tal les parecen los león comentarios.